Tu amor se clavó en mi corazón Me llevas al cielo, pierdo la razón No puedo de mí tu nombre borrar Robaste mi vida, no puedo pensar Tus ojos quisiera dejar de mirar ¿En qué me has convertido? No puedo parar Puedo ser sumisa y dulce también O convertirme en arpía, coruela Me encanta que despiertas de mí Las más bajas pasiones Pagarán justos y pecadores Dulce, venganza Dulce, mentira Me quema la piel, sana miseria